Entonces, después de esos cinco minutos de mesas de letras, así que para reorganizarse, yo voy a presentar una lista de métodos, de herramientas que utilizo para hacer la adquisición y la depuración de datos. Un método que hay que, bueno, un trabajo que hay que hacer es lo que llamamos scrapping. Los datos que queremos trabajar existen y están en un lugar, quizás en la web. Y tienen un formato que es el formato que, bueno, es así. No lo hemos elegido. Y lo que necesitamos hacer es... ¿Por qué no funciona? Entonces, necesitamos sacar los archivos que contienen nuestros datos. Y sacarlos y bajarlos para tenerlos como archivos locales en nuestro ordenador. Y también tenemos que convertirlos en un formato que nos convenga. Y puede ser, no sé, CSV o text o imágenes. Entonces, depende del tipo de análisis que tendremos que hacer sobre los datos después. La primera herramienta que quiero presentar para eso se llama WGET. Es muy fácil de instalar porque casi siempre es instalada en Linux, en Mac también, creo. Y es una comanda que simplemente hace una copia local de un archivo, de una dirección, de una URL. Y se presenta así, y creo que no se ve. No sé qué hacer si esto no se ve. Intento algo. Así es, un poco mejor. Bueno, así que así se puede leer. Entonces, lo que hago aquí es poner la comanda WGET y después la dirección, la URL del archivo que quiero bajar de la Internet. Y esto se hace en una interfaz en un terminal. Creo que todos conocen esto. Y lo bueno con esta interfaz de terminal es también que se puede, las mismas comandas se pueden llamar desde otro programa, otro script. Y así se puede programar el uso de esas herramientas. No es solo... Si queremos hacerlo manualmente, es más fácil quizás utilizar un browser, Firefox, y teclar la dirección y después hacer un save. Pero si tenemos como 10.000 archivos que bajar de la web, no vamos a abrir 10.000 veces a Firefox. Vamos a programarlo y así será útil. Este tipo de comandas será muy útil. Entonces, cuando llamo a esta comanda... Eso va a ser muy difícil. Cuando llamo a esta comanda, no son mensajes de errores, pero también a veces hay errores, sino que hay mensajes de progresión del trabajo. Y al final tenemos el archivo que llega en nuestro ordenador. Y no sé si se ve, hago un ls, que significa hacer una lista de los archivos. Y el archivo que he pedido, que he bajado, ahora está en mi ordenador. Y esta herramienta, Wget, puede también copiar todo un sitio. No se limita a copiar un archivo, pero puede copiar todos los archivos que pertenecen a un sitio. Y se puede pedir que baje a todos los archivos que pertenecen a un subrepertorio del sitio. Aquí he puesto las opciones R. Eso es para bajar todos los archivos que se encuentran con enlaces desde la primera página que llamamos. NP significa no parent, es decir, que si estamos en un subrepertorio, no va a subir a una dirección más alta. Y NC significa no clubber. Es para, bueno, si ya has bajado un, no sé, si el sitio contiene como mil páginas y ya has bajado 200, con NC no va a bajar de nuevo las 200 que ya tiene. Así es un método para bajar un sitio que puede contener muchas páginas sin, bueno, y haciéndolo en etapas distintas. Y también hay opciones para presentar a un usuario en una palabra clave, una contraseña, gracias. Y si miran a la documentación de WGET hay muchísimas opciones. Y, bueno, si lo hacemos en mi página web, eso es mi página web, y solo hay que llamar a este WGET con las opciones que son R, NP, NC y la dirección. Y empieza a bajar todos los archivos que contiene. Y voy a pasar rápidamente porque no se puede leer nada. Pero en la... O mejor voy a hacerlo con... Con el terminal. Aquí. Un minuto. Ok. Así que voy a hacerlo en directo. WGET, R, NC, NP, y después la dirección. Y vemos que baja los archivos. Y bueno, eso toma tiempo. Pero bueno, el sitio es muy pequeño. Tiene 11 archivos. Y se puede ver aquí. ¿Dónde está? No veo nada. Con mi ratón. Vale. Aquí se puede ver que ha bajado a 11 archivos. y ha necesitado como 10 segundos y la rapidez de la conexión. Y eso funciona también si hay mil o diez mil páginas. Entonces es una herramienta muy interesante para bajar muchas páginas de la web. Y después en mi ordenador tengo todos los archivos que están organizados exactamente como están organizados en el sitio. Así casi se puede hacer como un mirror, un clon, pero se llama mirror, un espejo de un sitio. Otra herramienta que hace una cosa similar se llama curl y eso solo descarga una página o un documento y lo pone directamente en la pantalla sin hacer nada, sin interpretarlo. Entonces es una manera casi pura de conectarse a un sitio web y recuperar un archivo. En el ejemplo que sigue utilizamos esta herramienta curl para bajar como 100 páginas de datos del sitio alibaba.com, que es un sitio de comercio electrónico chino. Y bueno, yo tuve una misión para ver si en este sitio de comercio electrónico se vendían como pantallas de segunda mano, se dice, porque es ilegal vender esas pantallas a través de fronteras. Las pantallas de segunda mano tienen que quedarse en el país y así la ONU quiere controlar lo que se llama e-waste, es basura electrónica. Y para controlarlo, una pequeña agencia de la ONU quería saber si muchas pantallas de segunda mano se vendían en este alibaba.com y ver si los vendores eran, bueno, si la origen y la destinación de los productos era legal o si podía que sea ilegal. Entonces tuvo que analizar el sitio para ver cómo bajar todos los anuncios. Y después, bueno, eso se hace simplemente con la dirección de cada página y después, bueno, hay que bajar cada página y esto lo hago con curl, de esta forma. Simplemente llamo a la página con curl y resulta que la página... ¿No funciona el micrófono, sí? Sí, me parece que clica. Ok. Entonces hago este curl en la página una y la comanda resulta en una... Bueno, se imprime directamente en la pantalla la página, bueno, el código de la página. Eso no es muy interesante. Pero lo que es interesante es que podemos utilizar esta herramienta dentro de un pequeño script, aquí voy a utilizar BASH, que es el lenguaje de script más fácil, quizás, de Linux, de Mac. Entonces aquí tengo un pequeño script que hace como una bucle sobre los números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pone este número en la variable i y después va a hacer un curl sobre la dirección de la página número i. No sé si se ve, pero casi al final de la dirección hay un dólar i y eso va a ser interpretado por BASH con la primera vez con 1, la segunda vez con 2, la tercera vez con 3 y así vamos a hacer un curl sobre la página 1 y el... ¿cómo se llama? Este símbolo manda el resultado en un archivo que se llama alibaba.dolar.i Entonces la página 1 viene en alibaba.1.html la página 2 va en alibaba.2.html, etc. Y esto, bueno, puedo mostrarlo en directo también, quizás será mejor así Bueno, entonces aquí he teclado for i in 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y después hacemos este... esta comanda de un... Ahora es demasiado grande ¿Se ve bien así? Sí, bueno Entonces, si mando esto El curl funciona sobre la página 1, la página 2, la página 3, la página 4, etc. Y bueno, esperamos que todo baje ¿Esto no provoca ataques de megas y de servicios? En este caso no, pero a veces hay que añadir un pequeño... una pequeña comanda para pararse como 3 segundos entre cada página que llamamos Pero alibaba no controla esto Entonces, no tuvo problema con esto Y con las cabeceras, por ejemplo, si hay sitios que solo mandan ciertas cabeceras y devuelven el resultado ¿Cómo agregarían las cabeceras? ¿Qué es cabeceras? De verdad, depende de cada sitio, de cada situación Este es más simple, pero a veces hay que hacer cosas complejas Porque necesitas cookies o necesitas como un post de información En este caso, hago un ejemplo simple Pero es bueno En todas esas herramientas hay muchas opciones Y hay opciones para utilizar cookies, para mandar más información, etc. Y así que tenemos con 6 páginas que hemos bajado de internet Tenemos esos 6 archivos en local en mi ordenador Y bueno También es posible Aquí Si necesito como 200 páginas No voy a teclar 1, 2, 3, 4, etc. Sino que voy a llamar otro comando de bash que se llama sec, S-E-Q De 1 a 200, por ejemplo Y así voy a bajar como 200 páginas de Alibaba No voy a hacerlo ahora Porque no es necesario Pero así se ve que Si necesita más trabajo que utilizar Firefox Se puede como programar Y utilizar en un tamaño grande Ok Otra parte Ahora que tenemos nuestras 6 o 200 páginas bajadas Podemos empezar a extraer datos Y los datos que nos interesan No son las páginas con el logo Y los menús y todo eso Sino que son las informaciones De cada anuncio Informaciones que tenemos que extraer de cada página Y un método muy simple Para extraer datos de una página web O de cualquier fuente de datos que sea Se llama grep Eso también es Nunca hay que instalarlo Siempre es instalado en los ordenadores Porque casi todos los programas utilizan esto En este ejemplo Abro una de las páginas de Alibaba La abro en un editor de código fuente Un editor de texto Y Tento ver Donde está La información que me interesa Y la encuentro Aquí En la línea 112 Voy a hacer esto más grande Entonces Siempre hay que observar Siempre hay que observar nuestros datos En una pequeña lista de archivos Hay que observarlos En detalle Y aquí se ve que Hay un número de identificación Que se puede encontrar con un data G, U, I, D Y después hay el número Y entonces con grep Solo hay que hacer esto Voy a Hacerlo más grande Aquí Aquí La opción O De grep Significa que No me interesa La línea completa Sino la parte que Corresponde A lo que Pido Aquí Voy a hacerlo En directo También Entonces es un grep La opción O Para Solo sacar La parte Data G, U, I, D Y el número Que sigue Y voy a Aplicarlo A todos Los archivos Que se llaman Alibaba algo Alibaba Estrella Significa Alibaba Un Alibaba dos Alibaba tres Etcétera Y así Me extrae Los datos Y esto Puedo Con esta extracción Puedo Hacer Otras cosas Como tener Una lista De los Anuncios Y De la misma Manera Hay Los datos Que me interesan En los anuncios Se encuentran En otras Partes De los Archivos Y así Puedo sacar De cada Página Una Lista De Todos los Elementos Que me interesan Y ponerlos En un Archivo De tipo CSV O Excel O bueno Y después Utilizarlos Para hacer Análisis Estadística Otra posibilidad Con Páginas Más Complejas El uso De grep Ya no basta Y hay que utilizar Por ejemplo En python Hay una Libreria Que se llama BeautifulSoup Y se instala Bastante fácilmente Con pip Entonces aquí Hacemos un pip install Request In pip install BeautifulSoup For Y el código Está Como esto Eso es código En python Y Le decimos Que importamos Las La libreria BeautifulSoup Importamos Request Así que Nuestro Programa Puede Bajar Páginas De internet La Línea Tres Pide Al usuario Una dirección Web La línea Cuatro Bueno Recupera O baja La página Web De De internet Y la pone En la variable R La línea Cinco Convierte Esta 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 página En text Después Analizamos Este text Con BeautifulSoup Y BeautifulSoup Permite Después Encontrar Todos los enlaces En html Los enlaces Se llaman A Y Extraemos La dirección De cada enlace Es el Link Punto Get Href Href Es la dirección De un enlace Entonces Con La Penúltima Línea Vamos a extraer Todos los enlaces Todos los A Y Por cada Enlace Vamos a extraer La dirección ¿Vale? Y El resultado De Este programa Es así El usuario Tecla La dirección De una página Y después El programa Baja Esta página Y extrae Las direcciones La dirección De cada enlace De la página Y Bueno Por supuesto Si necesitamos El título Si necesitamos Analizar Por cada Por cada Documento Su título Sus enlaces Quizás El precio Para mis anuncios De Alibaba Precio Cantidad Y La dirección Del Vendor Y todo eso Se puede analizar Con ese tipo De herramientas Y así Y así Que podemos Convertir Miles De Páginas De Alibaba Que Están así En Un Archivo CSV Y después Podemos Hacer Análisis Estadística Sobre Esos CSV Y Bueno Hacer El trabajo Que se necesita Esta parte Se llama Scrapping Y Una Segunda Parte Es La Conversión De datos Y Dos Herramientas Que Utilizó Mucho Se llaman Tika Y Pandoc Y Son muy Utiles Para Convertir Archivos De PDF De Excel De Libro Fís Y Una Cantidad Enorme De De Formatos En HTML O En text Y así Para Y nuestro Grupo B Va a utilizar Esto Creo Para Para Convertir El tesoro En Un formato Que Que Todos Puedan Explotar Tika Es Un Programa Que Está Desarrollado Por La Apache Foundation Y Es Un Programa Un Poco Enorme Escrito En Java Tiene Tiene Como Detectores Y Parsers Como se dice En español No sé Programas Que Saben Leer A esos Formatos Y también Tiene Otros Programas Para Escribir En otro Formato Y así Hacen Las Conversiones Y se puede También Se puede Mejorar Se puede Añadir Un Programa Que se llama Tesser Act Que Sabe Leer El Texto Dentro De Una Imagen Entonces Si Tenéis Como Mil Imágenes Con Texto De Fotos Con Texto Puede Leer Los Textos Automáticamente Y Convertirlos En Texto En HTML En Este Ejemplo Vamos A Utilizar Tika Para Sacar O Extraer Una Línea Particular De Un Archivo PDF Que Está En La Web La Primera Cosa Es Bajar El Archivo Entonces Se Utiliza Wget Para Bajar Este Archivo Que Viene De África Del Sur Y Que Trata De Mortalidad Por 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 De BiH Y En Este Archivo Se Puede Ver Que Hay Una Línea Aquí No Voy a Hacer También Directo Podemos No 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 Si Entonces Tengo Este Archivo Que Se H Related Mortality Etc Y Voy Simplemente Pasarlo Por Tica Así Que Me Lo Convierte En HTML Y Después En Este HTML Voy A Hacer Un Grab Para Extraer La Línea Que Me Interesa Necesita Un Poco De Tiempo Pero Ya Esta Mi Línea Aquí Esto Ha sido Extraído Directamente Del Archivo PDF Que Habíamos Bajado Del Web Y También Se Puede Hacer Directamente Con El Archivo Con La Dirección Web Sin Sin Tener Que Bajar Tica Puede Bajarlo Para Nosotros Entonces Se Puede Hacer Algo Como No Si Si Tengo Aquí Si Eso Es La Dirección Con HTTP Y Aquí Tica Va Bajar El Archivo PDF Directamente Del Sitio De África Del Sur Y Va A Convertirlo En Text Y El Grab Va Extraer La Línea Que Nos Interesa Es Un Poco Lento Pero Normalmente Funciona Bueno Y así Se Puede Automatizar Mucho Trabajo Con este Otro Ejemplo Con Tica Se Puede Convertir Desde Otros Formates Así Que Aquí Tengo Un Archivo En Formate Word Y Puedo Convertirlo A text También Y De De Mismo Modo Puedo Extraer No sé Qué La línea Que Trata De Poverty Ok Tica Es Muy Muy Poderoso Para Hacer Conversiones Otra Herramienta Que Utilizó Mucho Para Hacer Conversiones Se Llama Pandoc Pandoc Es Como Un Convertidor De Documentos Que Puede Producir Archivos En HTML En Word En ODT En PDF Etc Etc Y Es Muy Util Para Preparar Un Rapport Report 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 Un Deporte Un Report Deporte Report Ok Para Preparar Un Report Es Muy Util Porque Nuestros Nuestros Programas No van a Hacer Un Archivo Word Pero Al final Quizás Es Lo que El Cliente Quiere Entonces Vamos a Hacer Un Report En Un Archivo Markdown Au Text Y Pandoc Va Convertir Lo En Algo Bueno Mas Mas Util Con Pandoc También se Poder Convertir De Word Aquí tengo un archivo Word Y voy a convertirlo en Por ejemplo En Formate RTF Y se Escribe Así El Minus O Significa Output Y se Convierte Así Es Casi Instantaneo Y Después Tenemos Aquí El Archivo RTF No Este Es Ok Y También se Puede Convertir En Directamente En La Para Que La Información No Sale En Un Archivo Pero Sale En La Pantalla Y Después Se Puede Tratar Así Como Aquí Voy a Hacer Un Output Sobre El Minus Que Significa En La Pantalla Y Después Se Puede Hacer Un Grab De Misma Manera Es Mucho Más Rápido Que Tica Pero No Conocer Tantos Formatos Que Tica Entonces Bueno Hay que Conocer Los Dos Bueno Que Más Que Más Que Más No Pantoc No No Creo Que Sabe Bajar Archivos Otro Otro Tipo De Conversión De Datos Son Para Datos Estructurados A veces Queremos Convertir Archivos De Excel A CSV Porque En CSV Es Más Fácil Ler Los Datos Hacer Hacer Aplicar Otras Herramientas Y Dos Herramientas Están Muy Muy Útiles La Primera Se Lama CSV Kit Bueno No es Solo Un Programa Sino Un Conjunto De Programas Uno Se Lama Into CSV Y Eso Es Capaz De Leer Muchos Muchos Tipos De Documentos Y Convertirlos A CSV No hay Que Notar Todo Eso Porque La Documentación De CSV Kit Tiene Todo Eso Pero Así Para Convertir Un Archivo Excel En CSV Solo Hay Que Hacer Algo Como Esto No Se Si Se Puede Leer Aquí In To CSV Y Después El Nombre El Camino Del Archivo Excel Y También Se Puede Limpiar Datos Puede Convertir Con SQL To CSV Puede Convertir Una Base De Datos En Un Formate De CSV Como Exportar Los Datos De Una Base De Datos SQL También Hay Herramientas Para Procesar Los Datos Se Puede Como Extraer Una Parte De De Los Datos Si Por Ejemplo Tenemos Un Archivo Con 140 Columnas Y Solo Necesitamos La Primera Y La Segunda Columna Bueno Con Esta Herramienta Solo es Una Comanda Simple No hay Que leer Todo Y Ya Programado En Esta Herramienta Se Puede También Ordenar Un Archivo Y Esto Es Muy Útil Para Descubrir Un Archivo Es Hacer Estadísticas De Cada Columna Y Dice Bueno En Esta Columna Son Números Son Son Textos Y Si Son Números Puede Dar Como La Mediana La 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 Media Y El También El Número De Líneas Que Tienen Esta Columna Bacia Y Bueno Es Muy Util Otra Herramienta Que Es Un Poco Similar A CSB Kit Se Lama Q Y Esto No Se Puede Encontrar Fácilmente Hay Que Memorizar También Se Lama Text As Data Y Es Un Programa Que Permite Hacer Comandas SQL Sobre Un Archivo CSV Así Que No Hay Que Convertir Y Bueno Cada Vez Que Se Convierte Datos Hay Un Se Risga Utilizar Un Archivo Que No Contiene Los Últimos Datos Digamos Entonces Este Puede Hacer Los Mismos Cálculos Que Una Base De Datos Pero Sobre Un Archivo Se Sube Muy Simple Y Hay Muchos Ejemplos En Este Sitio Ok Eso Es Lo Que Quería Presentar Y Ahora Vamos A Hacer El Taller Si Hay Si Hay Cuestiones Si 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 Eso Es Un Problema Muy Difícil Porque Puedes Perder Información Hay Que Hay Que Cuidar El Proceso De Conversión Hay Que Tener Mucho Cuidado Porque Puedes Perder Información Puedes Convertir Por ejemplo Un Valor Que Falta Que Es Como Absente En Un Cero A Veces Los Números Tienen Como Comillas Comas Y Uno Cuando Vas a Calcular Con Esos Tu Calculo Necesita Puntos ¿Ves? Y Todo Eso Es Hay Que Tener Mucho Cuidado Cuando Hacemos Estos Estas Conversiones ¿Queréis Que Hagamos Una Pausa O Vamos Con El Grupo B A A Ver Lo Que Está En El Tesoro Si Bueno Hola Ok En el Grupo B Hemos Hecho Un Análisis De La Información Que Se Nos Ha Entregado Hay Un Total De 12 661 Archivos De Los Cuales En Primero